El Espíritu Santo 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 No hay hogar, sale mal, sin spoilers Ok, a ver esto Ok Peter, así que no se recuerdan quién es el Espíritu Santo Sí, creo que sí Ok, solo no dice una sola palabra Oh, ok, pero... Peter, ¿sabes alguna palabra? No tiene spoilers, tranquilo, boludo Oh, Dios Estoy muy desculpada Lo haré, lo permito, señor Ok Lo haré, lo haré No hay nada No hay nada Es como que creó su propia historia Por las dudas, no tiene... No tiene nada de spoilers No hay nada 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 Agrega Lo haré ¡Ahora lo haré! Ahora, díela, Tendril Amigo, esto es lo más turbio que vi en mi vida Ok, muy bueno boludo, muy bueno boludo Me gustó boludo